El mercado Roberto Huembes, ubicado en el Distrito 5 de Managua, tiene una extensión de 15 manzanas. Ahí se asientan unos 2.400 tramos entre formales e informales. Ante esta demanda de comerciantes que buscan ganarse la vida honradamente, bomberos unificados realizaron la inspección de hidrantes, mismo que son utilizados para sofocar cualquier siniestro que pueda suscitarse. Por tal razón, los más de 10 hidrantes deben estar en buen funcionamiento. La idea es que revisemos cómo están los hidrantes, esto lo hacemos bastante periódicamente, lo hacemos en coordinación con MEMA, siempre trabajamos de la mano, también trabajamos en coordinación con lo que es el NACAL. Hacemos los recorridos revisando los hidrantes que se encuentren despejados y sin obstáculos. Para cualquier, estar preparado para cualquier eventualidad que se nos presente dentro del mercado. Esto es importante porque a la hora de un incendio aquí lo tenemos cerca, ¿verdad? Y esto lo tenemos que cuidar porque esto no solo me ayuda a mí, sino a todos. Que revisen también las conexiones de luces, si hay buenos, breques, si la caja está... ¿Verdad? Gracias.